hola 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 qué tal amigos mira lo que me encontró preciosa serpiente culebra de agua lo bonita que hay amigos metro y medio de grande de serpiente aquí me ha encontrado mi perro la detectó y la he cogido para que no sea víctima ni de mi perro ni ningún perro ni ningún gato y sobre todo aquí está en la donde haya productos químicos voy a soltar un sitio donde esté más protegido precioso precioso ahí lo tenéis amigos no son venenosas pero puede tener los dientes restos de carne restos de algo de un animal muerto algo que cuando el contacto de con la piel humana puede ser que entre cangrena o cualquier enfermedad de por eso me he puesto los guantes normalmente no sólo pone pero ahora sí me lo he puesto precios amigos preciosas serpientes chulísima y lo tenemos o fibio pero si es cero rosca en mi mano no tengo apretado para que no pongáis susceptible lo tengo aquí la he grabado para enseñaros a vosotros que en el sur de andalucía aquí en el sur de españa bueno todo españa está de la península ibérica pero sobre todo aquí en esta zona hay muchísimas serpientes y últimamente está viendo muchos más cosa que mientras pueda las voy a salvar todas las que pueda todas mientras pueda voy a salvar todas las que coja la voy a soltar en un sitio donde no moleste que tengo un sitio bastante grande y que tiene campo libre y ahí van a vivir esta parece ser que bonita que parece que es un macho tiene pinta hace un macho con los coletes en brillo del negro y el amarillo dorado precioso amigo mide metro y medio metro y medio me llega a la altura casi a la altura de los de los pechos desde el suelo yo mido dos metros voy a tener que medir eso más o menos grandísimo amigo preciosa la serpiente bueno aquí lo dejado en rosca aquí muy tranquila y aquí el animalito chulísimo y nada amigos pues me despido había soltado en su sitio para que ella pueda seguir viviendo tranquila y comiendo ratas bueno roedores ratas ratones un anfibio cualquier cosa que no un pajarillo lo que sea que tiene que sobrevivir ni más tiene que estar por su cuenta solo mira qué bonita es preciosa preciosa bueno grandullones pues hasta el próximo vídeo adiós